Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje en el área curricular de ciencias naturales. La Secretaría de Educación y la Dirección Departamental de Educación de Intibuca estamos implementando la estrategia pedagógica Te Queremos Estudiando en Casa. Soy Carlos Arturo López, Director y Docente del Centro de Educación Básica Juan Lindo de la Comunidad Lenca de Monteverde del bello municipio de San Francisco de Opalaca del Departamento de Intibuca. Espero se encuentren muy bien de salud siguiendo las medidas de protección de bioseguridad para la prevención del COVID-19. Les invito a que presten mucha atención y con mucha disponibilidad de seguir aprendiendo. La sesión de aprendizaje es en el área curricular de ciencias naturales, en el campo curricular ciencias naturales, en el bloque curricular los seres vivos en su ambiente, el contenido curricular, ecosistemas naturales de Honduras, manglares y esteros. Clase número 6. La expectativa de logro a desarrollar durante el transcurso de esta sesión de aprendizaje es que ustedes puedan explicar los beneficios de los ecosistemas naturales de Honduras, manglares y esteros. Bien, para lo cual, nuestro amigo Keihal nos invita a que en nuestro cuaderno tomemos nota de cada una de las preguntas que realizaremos. Ustedes deberán poner mucha atención durante el desarrollo del contenido para que puedan responder en sus cuadernos las siguientes preguntas. ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué es un manglar? ¿Qué es un estero? ¿Cuáles son los beneficios de los manglares y los esteros? Keihal nos define qué es un ecosistema. Recordaremos que hemos visto en sesiones de aprendizaje anteriores. Representan el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellos y con un ambiente abiótico y biótico. Recordemos que existen seres bióticos que poseen vida y seres abióticos que no tienen vida, pero siempre son elementos necesarios para convivir y coexistir los seres vivos dentro de un ecosistema. Mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente, al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Recordemos que un ecosistema es un hábitat natural o artificial en donde conviven seres vivos y seres no vivos y que establecen relaciones y cumplen funciones para sobrevivir y coexistir. Tenemos una imagen que observamos. Observamos diferentes ecosistemas, un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Los ecosistemas, vemos en el mapa cognitivo visual, están formados por seres vivos que son plantas, animales y nosotros los seres humanos. Y los seres no vivos, aire, agua, roca, suelos, pero existe una relación de simbiosis entre ambos. Las plantas, los animales y los humanos necesitamos el agua para hidratarnos. Necesitamos los minerales para nutrir nuestros cuerpos, fortalecer nuestros sistemas, nuestro organismo. Necesitamos el aire para respirar. Muy bien. Keihal nos dice que los ecosistemas naturales son aquellos que se desarrollan sin intervención del hombre, como los bosques, ríos, océanos, mares, lagos, lagunas, selvas, sabanas, valles, cerros. Tenemos una imagen de un desierto, de una sabana, de una montaña, de una selva, que son ecosistemas naturales. Keihal nos define que ecosistemas artificiales son creados por la acción humana y no existían previamente en la naturaleza. Tenemos como un canal, tenemos el canal de Panamá que sirve para conectar el océano Atlántico con el océano Pacífico y fue construido por el ser humano. Tenemos las ciudades, que también son ecosistemas artificiales, pero construidos por el ser humano. Esa es la diferencia. Los ecosistemas naturales se desarrollan sin intervención humana y los ecosistemas artificiales son creados por la obra y las manos de los humanos. Ahora definiremos con Kike, que es un sistema natural manglar. Los manglares son una transición de la tierra al mar y protegen las costas tropicales con árboles y arbustos que crecen por debajo del nivel máximo de las mareas de primavera. La vegetación de los manglares es el equivalente tropical de las ciénagas salinas de los climas templados. Ese es un manglar, tenemos nuestra costa atlántica y tenemos en el sur también, donde existen los manglares. ¿Por qué es un ecosistema? Porque ahí conviven diferentes elementos con vida, seres bióticos, como los peces, algas, crustáceos, aves y los humanos también, que buscan su forma de alimentación en los manglares. Y elementos como el aire, el sol y el agua, que aportan nutrientes para nosotros los seres vivos. ¿Cuáles son los beneficios de los manglares? Combaten los efectos del dióxido de carbono, un gas nocivo para nosotros los humanos, los animales. Promueven la biodiversidad, defienden las costas, son fuente de sustento, pueden ser usados para la biotecnología. Por eso, como seres humanos, debemos de conservar y proteger esas áreas naturales donde se encuentran los manglares. Si en algún momento dejaran de existir por la alta contaminación que existe en nuestro país y en nuestro planeta y que muchas formas de contaminación somos los seres humanos los responsables, entonces se perdería la vida de animales, plantas y afectaría las formas de alimentación de las personas que viven en las zonas costeras. Por eso debemos de cuidar nuestro ambiente y nuestra naturaleza. Kinnish nos define que es un ecosistema estero. Los esteros pueden ser un estuario, el sitio donde un río desemboca en el mar y las aguas fluviales se unen con las aguas marítimas. Además, se llama estero a una superficie pantanosa que por una filtración de una laguna o de un río o por la acumulación de lluvia se llena de agua. Existen esteros naturales, pero también esteros artificiales creados por el ser humano para obtener beneficios. Al igual, un estero nos brinda muchos beneficios para los cuales nosotros debemos de conservar y proteger los que existen en nuestras comunidades y en nuestros departamentos. O si por intervención humana creamos un estero, debemos de ser responsables, protegerlo y conservarlo. Tenemos una imagen donde nos representa un estero. Tenemos también en Honduras, lo veremos más adelante, en cuero y salado un estero, donde se une, dice, agua con salida al mar. Entonces, también se unen las aguas subterráneas, agua dulce y agua salada. ¿Cuáles son los beneficios de un estero? Actúan como filtradores naturales de agua. Esto se debe a que tienen plantas hidrófitas que almacenan y filtran el agua. Y esto ayuda mucho a los ecosistemas acuáticos que conviven en los manglares. Tenemos también otro beneficio que la salinidad natural se regula por las interacciones entre las aguas superficiales subterráneas. También otro beneficio es los suelos contienen nutrientes tales como azufre, fósforo, carbono y nitrógeno. Produce una respiración aeróbica o anaeróbica que influirá en el ciclo de cada uno de estos gases, los cuales son importantes y cumplen una función determinada dentro de un ecosistema. El ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre y el ciclo del nitrógeno. Así como los manglares ayudan a evitar algunas consecuencias del dióxido de carbono, los esteros contribuyen al ciclo de estos mismos. Y tienen comunidades más productivas y biológicamente diversas. Por eso hablamos de la biodiversidad también con los manglares. Convergen aves, crustáceos, plantas dentro de los ecosistemas manglares. Por lo cual debemos de cuidar y preservar. Siempre tenemos que tener presente que debemos de proteger nuestros ecosistemas. Si los ecosistemas naturales, terrestres, acuáticos y artificiales desaparecen, por un proceso de selección natural, los seres vivos, los humanos, estaríamos condenados a dejar de existir en el planeta Tierra. Por eso debemos de cuidar nuestros bosques, lagunas, mares, océanos, ecosistemas. Y si creamos un ecosistema artificial, no debemos de dañar los ecosistemas naturales. Manglares y esteros en Honduras no los presentan Keihal y Quique. A la izquierda tenemos a un ciudadano hondureño de la costa que anda buscando su forma de alimentación a través de la pesca en un ecosistema manglar. ¿Dónde se encuentran? En Choluteca los podemos encontrar en El Triunfo, Namasihue, en Choluteca, El Corpus, Santa Ana de Yusguare y Marcovia. En Valle podemos encontrar Manglares, en Nacaome, Alianza, Amapala, San Lorenzo y Huascorán. Tenemos en la imagen derecha un estero, donde podemos encontrar algunos, Río Viejo, Valle, Los Loros, Choluteca, Cuero y Salado, en la Ceiba, Ancho, en Atlántida y San Lorenzo, en Valle. Una vez que pase Dios mediante la pandemia, debemos de fomentar el turismo interno y visitar, según nuestras posibilidades, estos manglares y esteros, y poder disfrutar de la riqueza y la biodiversidad natural que posee Honduras. Queijal nos concluye que los manglares son excelente garantía de calidad y pureza del agua, debido a que actúan como filtro para los sedimentos y nutrientes. Por otra parte, los manglares protegen nuestro entorno de subsistencia, debido a que protegen la tierra contra la erosión de las costas producida por las olas y las mareas. Kinnish nos concluye que los esteros se caracterizan por una vegetación baja, donde los árboles son escasos o no están presentes. Gran parte de la lámina de agua está cubierta de plantas acuáticas sumergidas, flotantes o enraizadas, y en las zonas de tierra firmes se desarrollan principalmente herbazales. ¿Cómo vamos a demostrar lo que hemos aprendido durante esta sesión de aprendizaje? Pues en nuestro cuaderno de ciencias naturales, construiremos un álbum cognitivo-visual sobre los manglares y esteros de Honduras. Tenemos imágenes que ustedes pueden conseguir en internet, en revistas, periódicos, según las posibilidades que ustedes tengan en sus hogares, recordando que no debemos de salir en tiempos de pandemia, salvo en cuestiones de emergencia y siguiendo las normas de bioseguridad. Kinnish nos recuerda que siempre debemos de practicar las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19 provocado por el virus SARS-CoV-2, como cuáles? El uso de mascarilla obligatoria cuando salgamos, en el día de terminación de nuestra identidad, el lavado constante de nuestras manos con abundante agua y jabón, utilización de alcohol y gel en un 70%, mantener el distanciamiento social de 1.5 metros, evitar tocarnos nuestros ojos, nuestra nariz y nuestras bocas si no hemos desinfectado. Quique nos da las gracias por la atención prestada durante esta sesión de aprendizaje, esperando encontrarnos en una próxima sesión. Kinnish nos invita a que sigamos esta estrategia desde nuestros hogares. Nos vemos hasta una próxima sesión de aprendizaje, que Dios los bendiga, abrazos virtuales, hasta pronto. ¡Gracias!